Buenas tardes, nosotros somos Valeria y Epi, venimos de la ciudad de Torreón y vamos a presentarles la canción de Vivo por Ella. Vivo por Ella porque va, fuerza, valor y realidad, para sentirme un poco vivo. Vivo por Ella yo también, no te me pongas tan celoso, Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad. Más que por mí, por Ella yo vivo también. Es la luz a que te invita, a tocar la suavecita. Vivo por Ella que me da, todo el afecto que le sale. A veces pega de veridad, pero es un puño que no duele. Vivo por Ella porque va, fuerza, valor y realidad, para sentirme un poco vivo. Vivo por Ella en un hotel, como brilla fuerte y llanta. Vivo por Ella en propia piel, si ella canta en mi garganta, mis penas más negras, de espanto. Vivo por Ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vivo, si está junto a mí. Si está junto a mí. Desempalco contra un juro. Vivo por Ella límite. En el trance más oscuro. Vivo por Ella integrar. Cada día un agonista, la protagonista, la protagonista es ella también. Vivo por Ella que me da, siempre mostrando la salida. Porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por Ella que me da, noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por Ella también. Ella siempre ama música. Yo vivo también. Vivo por Ella, créeme. Vivo por Ella, créeme.